De hecho, hemos hablado con muchísimos inversionistas hoy y les hemos dicho Costa Rica is open for business y yo soy el que les va a romper todos los cuellos de botella, voy a romper las cadenas, vamos a abrir las puertas. Vengan a invertir en Costa Rica y van a encontrar un ambiente renovado de apoyo. Siempre con responsabilidad social, definitivamente.